Mundial de la FIFA Rusia 2018 Somos Hyundai Somos expertos en SUVs y sponsors de la Copa Mundial de la FIFA Millennium Sports Millennium 106 7 Pueden Porque creen que pueden Tiempo de publicidad en Millennium Grupo Bavarian Red de concesionarios oficiales para la marca Citroën Honda, Hyundai, Krahiler Jeep, Dodge y Ram Con sucursales en Microcentro, Barracas y Puerto Madero Solicita asesoramiento a nuestras opciones de camionetas de todas las marcas Teléfono 4307 7100 O visitanos en www.grupobavarian.com.ar El mejor día del padre Disfrutalo en Rodicio Campo con las mejores actividades para la familia Granja, cabalcatas, mountain bike Arquería, bosque aéreo y toda la calidad habitual de nuestra gastronomía Te esperamos en rodiciocampo.com.ar O en nuestras redes Saca hoy mismo online tus tickets en varias cuotas No te lo pierdas Muchas veces la forma en que percibimos las situaciones influye en nuestro estado de ánimo y en nuestras emociones La terapia cognitiva es una terapia resolutiva breve y eficaz Tratamientos para depresiones Trastornos de pánico Ansiedad Difunciones y terapias de pareja Licenciada Claudia Pesaño Supervisor Internacional del Albert Ellis Institute Dependiente de la Universidad de Nueva York Contacto 4775-0659 156-155-2471 Matrícula número 14.064 Escucha Milenium en tu smartphone Descarga nuestra aplicación oficial Disponible en los stores de Apple y Android Ahora Milenium te acompaña a todas partes El auto más premiado de Europa Nuevo Alfa Romeo Giulietta 2018 Con un motor turbo de 240 caballos Caja automática de doble embrague Selector de manejo lluvia o piso seco Seguridad activa y pasiva Nuevos tapizados de cuero milano Y el máximo nivel de equipamiento Alfa Romeo Giulietta El auto más premiado de Europa Sensecuore Saremos solo máquina Fin de espacio publicitario Mercados, bonos, acciones y las claves para invertir mejor en el inversor bolsero Arrancamos una nueva edición del inversor bolsero por Milenium 106.7 Mucho por analizar de aquí en adelante tenemos hasta las 22 los vamos a estar acompañando de la mejor forma tratando de entender a estos mercados que ya acarrean novedades a veces noticias que parecen viejas pero que tienen mucho, mucha incidencia en lo que ha sido esta semana y sobre todo esta jornada así que en un ratito y con invitados también de lujo vamos a estar hablando y analizando la semana y sobre todo que se puede venir Yami, ¿cómo estás? Santi Bulat, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Con mucho frío fresca la noche Terrible ¿Cuánto hace ahora? 7 grados ¿Qué? Mirá, 3 grados 3 grados Mirá vos sensación térmica Ah, no, ahí está Ah, porque hay viento Viste, yo tenía la posta Tenía la posta Bueno, Yami hay preguntas de la gente también, algunas quedaron pendientes Quedaron pendientes de la semana pasada así que las vamos a leer hoy si podemos si llegamos Muy bien Y si quieren mandar nuevas consultas lo pueden hacer a través de las redes sociales en Facebook e Instagram nos buscan como Equipo Bulat en Twitter arroba Equipo Bulat o por mail nos mandan un mail a equipo.bulat arroba gmail.com También nos pueden mandar Whatsapp al 1121-87-1067 Nelly Persichini ¿Qué tal Santi? ¿Cómo estás? Bien, congelado físicamente pero laboralmente on fire porque la verdad que el mercado nos da noticia tras noticia pasó menos de una semana del acuerdo con el Fondo Monetario que lo vamos a estar charlando y la verdad que si tomás la cantidad de horas e información que tenemos que procesar parece que nos vemos una vez por año impresionante No da respiro esto Para nada Martín, ¿cómo estás? También, en ese mismo sentido impresionante la cantidad de información y me quedo con algo que vos dijiste son temas que parecen viejos pero en la Argentina hablamos de FMI inflación, dólar y es siempre lo mismo temas que siempre se actualizan Totalmente vamos a arrancar con el último dato que conocimos hoy que tiene que ver con el Banco Central va a ser unos temas a tocar también pero finalmente decidieron mantener la tasa de política monetaria en 40% tras haber hablado de Sturzenegger tras haber escuchado lo que fue la conferencia de prensa en el anuncio del FMI en donde se prometieron algunas cosas en relación al Banco Central particularmente es importante determinar algo las metas no solamente van a ser fiscales sino que van a ser de inflación también se van a auditar para que no sigan prestando ese dinero y para ir cumpliendo con las metas las de inflación también van a ser auditadas o sea ahora ese rol de más o menos le pegamos la meta salimos un poco de disparejo por 7 puntos 8 puntos ya empieza a ser algo obligatorio en este convenio que tenemos con el FMI con lo cual repasemos un poco las medidas que pasarían ahora al Banco Central que le darían un poquito más de independencia en primer lugar encontramos lo que tiene que ver con la transferencia del Tesoro ya ir reduciendo un plan que tenían ¿cuánto era para el año que viene? ¿tenían 70.000 millones? estabas en 70.000 millones que era en medio punto del producto ya tenías un sendero de desaceleración de baja este año era 1 eran 140.000 millones veníamos del 5% del PBI nos dijo Sturzenegger en el Banco Central después 1.05 para el año que viene y después solamente una regla de señoreaje una fracción del crecimiento aplicado sobre la base monetaria eso sería lo que después seguiría por transición ahora se dio cuenta también que tiene que desarmar esta bomba de las LEVACs de a poco lo va a ir haciendo con lo que son las letras intransferibles que tenía Central también mecanismo que abarcaba 65.000 millones de dólares sí y que venía de una larga data de la historia de hace más de una década cuando el gobierno anterior tomaba reservas del Banco Central para financiar compromisos que tenía tanto en moneda local como al exterior y a cambio le daba al Banco Central un instrumento que no podía colocar en el mercado secundario y que poco a poco iba minando la capacidad y la robustez de su balance algo que se empezó a hablar y mucho en estos días en estos meses que finalmente culminó con esta noticia del Fondo Monetario y la tensión puntual en la fuerza que tenga el balance del Banco Central no solamente la cantidad de reservas sino cómo está compuesto ese activo y cómo empiezan a trabajar los engranajes para desactivar esa bomba que todos estamos mirando que era el stock del EVAC me gustó la frase con la cual le podemos dar un puntapié inicial al programa que tiene que ver con lo que hicimos dentro de menos de 20 años sí se la tomamos a Diego Martínez Invitado Invitado hace poquito que él tuiteó la verdad con una precisión quirúrgica y con una elocuencia tremenda escucha a mí en 17 años metimos el default más grande de la historia la renegociación de deuda más grande de la historia la emisión de deuda más grande de la historia y acabamos de abrochar el préstamo del FMI más grande de la historia estamos bien nos llevamos todos los récords evidentemente y habla un poco de lo que es Argentina exactamente porque el préstamo terminó siendo 11 veces más cuando un stand-by iba a ser 450% más termina siendo 11 veces más 1110 veces más con lo cual es un montón y esto lo hablo de debate para entender finalmente qué significa esta suma dado que Argentina quizás no sé si necesitaría o no los 50.000 millones o es una muestra de confianza o es apostar a que a un tema de que no vuelva el populismo en Latinoamérica por dónde viene esta cifra y esta superioridad tan notoria de lo que se prestaría en un préstamo normal del FMI Sí, por un lado me parece que también tenemos que entender que el fondo estaba muy líquido tenía mucho dinero para prestar con lo cual en este momento tenía margen para ofrecer un paquete importante hay que tener en cuenta primera medida primera lectura que uno puede hacer es un espaldarazo bastante importante al plan del gobierno me parece pero también las metas que se incluyen son bastante exigentes y es muy interesante lo que vos planteabas al principio que vamos a tener una auditoría trimestral donde se van a también es cierto que las metas de inflación la de este año básicamente se eliminó recién empiezan a contar para el año que viene pero me parece que las condiciones en términos de consistencia macroeconómica cuando uno une lo que es el ajuste fiscal que se requiere la meta de inflación que se propone y el tipo de cambio flotante que es lo que se propone que no es lo que vimos hoy pero es lo que se propone el acuerdo con el fondo me parece son metas bastante exigentes pues estás planteando una reducción del déficit fiscal de la zona de 2,7% este año a 1,3% el año que viene y una inflación de 19% el año que viene después de que este año sea lo que sea 29-30% es lo que uno está proyectando ahora con dólar en estos niveles y me parece que lograr esta consistencia entre bajar el déficit fiscal a la meta que es un sendero bastante agresivo y cumplir la desinflación que también es bastante agresivo podés tener ahí una inconsistencia porque parte del ajuste fiscal vos lo vas a hacer con tarifas y si tenés un tipo de cambio flotante que se te mueve que pueda tener un salto en los niveles actuales hay que tener en cuenta que los costos de los subsidios están en dólares la generación eléctrica son combustibles que están en dólares el transporte también parte el transporte público parte de los costos están en dólares que son los combustibles o sea los subsidios que terminás poniendo proporcionalmente terminan siendo mayor totalmente con lo cual si tenés un movimiento disruptivo del tipo de cambio donde el banco central o el tesoro eventualmente no intervengan para moderarlo vos ahí tenés un salto en los montos de subsidios que necesitarías que te puede complicar de alguna manera la meta de inflación porque si vos subís tarifas para bajar subsidios que serían más altos por el movimiento del tipo de cambio entonces complicás la meta de inflación y tengamos en cuenta que es una auditoría trimestral ya no está este margen para patear hacia adelante los movimientos de tasa de interés o los movimientos de política me interesa poner un poco en debate el tema del déficit fiscal hemos escuchado y escuchamos en reiteradas oportunidades muchos analistas que dicen si terminamos con el déficit fiscal terminamos con todos los males de la Argentina ¿es algo tan así? digo ¿por qué no recortamos todos los gatos de capital teacho todo ahí y ya llegamos al déficit cero? bueno ahí tenés dos problemas por un lado no es cierto que uno eliminando el déficit fiscal elimina todos los déficits porque tenés el déficit de cuenta corriente por ejemplo y fijate que en este caso de las tarifas de los subsidios van en sentido opuesto porque vos moves el tipo de cambio corregís el déficit de cuenta corriente porque encarecés las importaciones encarecés el turismo al exterior o sea reducís la demanda de dólares por esa vía pero complicás el déficit fiscal porque tenés más gastos en pesos si querés ajustar las tarifas por ese lado tenés una eventual inconsistencia y por otro lado tenés un tema político barra social digamos cuanto más corregís el déficit fiscal por ejemplo lo que es paralizando obra pública que de hecho el esquema propuesto en cuanto a los gastos de capital en 2019 y 2020 prácticamente lo llevan a cero en 2020 los que están a cargo del tesoro propiamente dicho y en ese caso tenés muchas transferencias a provincias tenés un impacto muy fuerte en lo que es el conurbano conurbano bonaerense con lo cual ahí te preguntás bueno cuáles son los costos políticos y eventualmente sociales de una corrección tan fuerte y eso me parece que es un interrogante que el mercado va a estar mirando en términos de las cotizaciones de los activos locales va a estar mirando cuál es la continuidad o no política de este proceso y me parece que un primer test en este sentido lo vamos a tener en septiembre octubre cuando se presente el presupuesto cuando empiece esa discusión qué va a pasar ahí me parece que ahí vas a tener un primer test de cómo viene el termómetro político no y vinculado a lo que vos comentabas Martín adviero 100% la reducción del déficit fiscal además de todos los desafíos que conlleva también da una señal en el mercado importante porque sin ese motor de la economía que por ejemplo estábamos mirando lo que era la obra pública ahora se cortó prácticamente de raíz y estamos esperando menor crecimiento y uno cuando hace una evaluación de cualquier activo financiero principalmente acciones lo que toma el primer input es ventas y las ventas están atadas al crecimiento de la economía entonces estamos viendo que por ese lado el mercado de acciones está empezando a tener un poco de dudas y suspicacia a cómo podría venir el crecimiento económico y esto lo vemos por ejemplo en la reacción de hoy de la bolsa que el Merbal volvió a caer un 3% con volumen bastante acotado esta vez la operatoria quedó bastante concentrada en Vima y Galicia y las únicas dos acciones del panel líder que mostraron subas fueron Agrometal con un 4% y Cresud casi 0,88 dos papeles que están más bien vinculados al campo entonces Agrometal está empezando a tomar esta ganancia de competitividad que podrías tener provisoriamente por la suba el tipo de cambio afectado al campo y Cresud también es un holding integrado que tiene ingresos en dólares pero tiene una parte que está vinculada a lo que es terrenos en el sector del campo pero donde yo particularmente me preocupo que es donde los inversores inteligentes se mueven es el mercado de bonos hoy sin una demanda que estuviera fuerte los bonos estuvieron bastante ofrecidos yo miraba la pantalla a la mañana y ya estaban arrancando con bajas que terminaron siendo de 1,5 dólares en el tramo más largo y estamos viendo el bono del siglo el famoso century que lo tratamos hace poquito con un rendimiento superior ya al 8,5% cuando lo colocamos hace un año a 7,90 con un cupón de 7,12 entonces todas estas dudas que estamos teniendo con el crecimiento y con la viabilidad de la reducción del déficit la estamos viendo hoy mismo en este preciso momento en las evaluaciones cotizaciones y tasas de los bonos entonces sigamos de cerca ese mercado porque por más que seamos emergentes la semana que viene si los bonos no se recuperan y el riesgo país no baja yo no soy muy optimista para este año con lo que puedo hacer en la bolsa es más de hecho soy más optimista con los bonos si empezamos a dar señales que con las acciones ¿Yami somos emergentes la semana que viene o no? no lo sé júgatela ojalá que sí ¿Neri? sí, estamos adentro para mí sí, opino lo mismo adentro sí, sí somos mayoría pero fíjate que interesante porque no necesariamente esta decisión viene en el mejor momento de la economía o cuando ¿no? me parece a mí ¿no? viene de a mí siempre me da a entender que afuera están comprados y por eso mirá, todos creíamos lo mismo de hecho el año pasado hemos visto informes de la misma empresa perteneciente al grupo de MSI y ahí te das cuenta que tenían un buen sistema de murallas chinas porque la gente de Research decía que estábamos adentro y al final el otro sector nos dijo que no Martín, ¿cómo albás el 40% de tasa de política monetaria de hoy? lo que ha hecho la venta de reservas también de la jornada casi 700 millones de dólares cuando el fondo justamente lo comentábamos también nos está pidiendo que esta no sea una estrategia sí, respecto al comunicado al primer punto el Banco Central me parece cuando uno lee el comunicado fue el comunicado más hawkish ¿no? el más duro en mucho tiempo básicamente en un momento dice el panorama de aumento de la inflación exige una respuesta decidida con lo cual nunca había utilizado esta palabra con lo cual me parece que en este sentido es un tono bastante hawkish el Banco Central mantuvo la tasa en 40% el dato relevante es que achicó el corredor de pases no recordemos a nuestros oyentes que el 40% es el centro del corredor de pases a 7 días el corredor de pases está compuesto por pases pasivos y pases activos y acá el dato interesante es que el Banco Central redujo la tasa de pase activo a 43% y aumentó la de pase pasivo estaba en 47 y aumentó la de pase pasivo de 33 a 37 ¿cuál es el dato quizá de color acá? recordemos que el Banco Central había ampliado muy fuerte en medio de la corrida el corredor de pases porque había muchos bancos que estaban tomando pase activo para ingresar al EVAX la tasa de pases activos que son préstamos que hace el Banco Central a los bancos esa tasa estaba por debajo de la tasa del EVAX con lo cual había muchos bancos que estaban aprovechando ese spread tomaban pase activo ingresaban al EVAX ahora ese riesgo se fumó de alguna manera con un panorama cambiario diríamos un poco más estabilizado no sé si queda tan claro con la intervención del Banco Central de hoy pero bueno es la señal que trata de dar bajando la tasa de pase activo y respecto a la intervención creo que nos sorprendió un poco a todos porque era justamente una de las condiciones del acuerdo que si bien el acuerdo todavía no está vigente con lo cual el Banco Central tendría este margen me parece que nos sorprendió un poco fueron casi 700 millones de dólares fue una operación medio rara porque al principio empezó a ser ventas sueltas chicas no se plantó como lo venían haciendo antes tampoco no quedaba claro y yo me sumo un poco a lo que decía Nery sobre la incertidumbre con los activos locales me parece que también el mercado todos los analistas también tenemos incertidumbres sobre cuál es el sendero de dólar que está esperando el gobierno sobre a qué apuntaría el Banco Central ¿no? pues recordemos que ¿lo tendrán claro? esa es la duda ¿no? porque hasta hace unos pocos días teníamos una postura de 5 mil millones de dólares muy decidida a 25 pesos después lo dejamos flotar dos días sube hasta 26 y ahí volvemos a intervenir con lo cual no nos queda muy claro a qué nivel de tipo de cambio se estaría apuntando ¿puede haber una estrategia de que no quiero que el mercado sepa hacia dónde quiero ir? sí es lo ideal en un país que tiene mayor estabilidad por lo menos en la macro lo ideal es que vos le des volatilidad en corto plazo y la tendencia solamente la sepas vos lo que pasa que tenés que tener por lo menos un path through es decir que la devaluación pase a precios muy baja para no generar problemas de inflación porque la misma volatilidad te genera no solamente aumentos de precios sino también distintos errores en las expectativas de todos los agentes es decir te podría generar mayores expectativas de inflación incluso sin tener inflación en este preciso momento la misma volatilidad hablando de tipo de cambio quisiera comentarles que esta semana muy vinculado a lo que es dólar tenemos licitación de letes entre hoy y mañana a las 3 de la tarde es tiempo de licitar la letra 200 días el plazo 200 días 210 días a enero de 2019 estamos esperando una tasa entre 4 y 4,5% de acuerdo como están los bonos hoy y como había sido la última licitación por supuesto no hay adhesión por precio sino que el mercado es el que establece una indicación de valor y ya tenemos el tipo de cambio al cual cierra al cual se hace la licitación ya sea desde pesos o bueno en dólar 25,86,17 ese es el tipo de cambio que van a suscribir las letes los fondos en pesos para suscribir las letes y para que se den una idea estamos hablando de una dolarización teórica de 26 perdón 25,28 en el caso de que la tasa sea 4% y 25,21 si la tasa es 4,5% entonces si no tienen apuro y quieren tener los dólares a enero es una buena oportunidad para hacerse de billete ¿con cuánto puede entrar un minorista en él? a partir de mil láminas algo así como 25.000 pesos esa es la lámina mínima y si no tienen la posibilidad de hacerlo a través de fondos comunes de inversión que invierten en este tipo de instrumentos y que por lo menos están devengando una renta en torno al 3 3,5% anual lo cual está bastante bien llame un poquito de música así descansamos y después seguimos con todo lo que corresponde esta semana y estos días dale y vos que estás ahí del otro lado seguramente cocinando algo rico para este frío quedate que ya viene educando el inversor hasta las 22 hacemos el inversor ahora vamos a escuchar a Gustavo Cerati haciendo te llevo para que me lleves 23 minutos pasaron de las 9 de la noche estamos con una nueva edición del educando al inversor y hoy vamos a aprovechar este acuerdo con el fondo para analizar en forma muy resumida obviamente los motivos y las implicancias que este acuerdo tiene tanto en términos macroeconómicos como en relación a la administración de nuestra cartera de inversión para los próximos meses en resumen por qué llegamos al FMI y qué implicancias va a tener para nuestra economía y nuestras finanzas del día a día en primer lugar y aunque resulte paradójico teniendo en cuenta los recuerdos que muchos de nuestros oyentes pueden tener sobre el fondo el haber recurrido al organismo implica que la Argentina deberá realizar un ajuste menor aunque resulte raro al que hubiera tenido que realizar sin este prestamista a última instancia en principio recordemos que en 2017 Argentina registró un déficit de cuenta corriente record histórico de 31 mil millones de dólares 4,8 puntos del producto y este déficit de cuenta corriente a grandes rasgos y sin demasiado tecnicismo es la diferencia entre las exportaciones por un lado o sea los ingresos de dólares de divisas y las importaciones los giros de utilidades de las compañías al exterior y los pagos de intereses de la deuda que son los principales egresos de divisas esto quiere decir que la Argentina estaba estaban saliendo más dólares de lo que estaban ingresando el gasto de la Argentina era mayor que lo que se estaba produciendo lo que estaba ingresando y en la Argentina históricamente dada la escasa reacción de las exportaciones en el corto plazo ante una devaluación los ajustes del déficit de cuenta corriente suelen darse vía una contracción en las importaciones es decir cuando tenemos importaciones que superan o salidas de dólares que superan a las entradas en general una devaluación no nos permite un aumento en las exportaciones sino simplemente encarece las importaciones encarece la demanda de divisas para turismo y eso es lo que corrige o corrige parcialmente el déficit de cuenta corriente y que es lo que ocurrió en abril el mercado comenzó a desarmar posiciones en pesos se empezó a deshacer del peso y a requerirle al banco central los dólares a retirar los dólares que venían financiando este déficit de cuenta corriente forzó una corrección abrupta en el dólar y llevó al gobierno dado que el mercado ya no le estaba financiando el déficit de cuenta corriente a buscar un acuerdo con el FMI para que sea justamente este el que aporte divisas y permita financiar el nivel de gasto el acuerdo con el FMI en este sentido obviamente incluye un mayor ajuste que el que se esperaba hasta abril pero resulta menor al que el país hubiera tenido que afrontar sin recurrirse al FMI y recurriendo a lo que estaba dispuesto a prestar el mercado estos son los motivos de por qué se llevó a esto entre los principales compromisos que el gobierno asumió para ir liberando los tramos de este paquete que básicamente van a ser las implicancias que este acuerdo va a tener podemos señalar dos en primer lugar y ya lo estábamos charlando al principio del programa una reducción en el déficit primario desde el 3,9% del producto que vimos en 2017 a 2,7% en 2018 y a 1,3% en 2019 es un sendero muy agresivo es bastante más agresivo que las metas fiscales que tenía el gobierno que recordemos eran 3,2% en 2018 y 2,2% en 2019 y en 2019 existe un margen para estirarlo de este 1,3% a 1,5% en caso de que la pobreza aumente recurriendo a un mayor gasto social por 0,2 puntos del producto y eso probablemente el gobierno lo termine utilizando porque parece difícil pensar que la pobreza se reduzca en este escenario en primer lugar tenemos que recordar que el 55% del gasto primario pensando un poco en las implicancias está compuesto por jubilaciones y prestaciones sociales que se encuentran indexadas al pasado por la ley de movilidad previsional por lo tanto este 55% del gasto no va a ser objeto de ajuste no puede ser objeto de ajuste de hecho todo lo contrario este rubro del gasto va a aumentar en 2019 y 2020 por encima de la inflación con lo cual el grueso o la totalidad del ajuste va a tener que recaer sobre el 45% restante del gasto que incluye obra pública subsidios tarifarios salarios y otros gastos corrientes de funcionamiento también incluye transferencias a provincias dada la magnitud del ajuste que se requiere que es muy fuerte en estos últimos rubros que mencionamos el impacto en la calle se va a observar en una menor ejecución de obra pública un sendero de subas de tarifas más acelerado incluso que lo que se preveía y una licuación en el poder adquisitivo básicamente de lo que son los empleados públicos que van a tener una paritaria como ya se está viendo bastante por debajo de la inflación esperada aunque esto va a ser parcialmente compensado por una mejora en los ingresos reales en el poder adquisitivo de los jubilados y los perceptores de programas sociales en términos de alocación de activos financieros si el mercado compra se pone optimista con este escenario de ajuste fiscal y necesidades financieras cubiertas hasta el año que viene los bonos largos en dólares pueden ser bastante beneficiados aunque esto va a depender también de las perspectivas como comentábamos al principio de las perspectivas políticas que tengamos hacia el año que viene y algún test un primer test de esto vamos a verlo en octubre el escenario para las acciones también como comentaba Nery al principio puede lucir un poco más complejo en un escenario de crecimiento bajo o caída del nivel de actividad con lo cual en resumen esta corrección fiscal de ser creíble y el impacto contractivo resultante sobre el nivel de actividad fuera limitado en términos de costo político esto puede favorecer a los bonos en el trade relativo frente a las acciones en una economía con escaso margen de crecimiento para los próximos meses y para terminar mencionamos el segundo punto del compromiso que es el refuerzo del esquema de metas de inflación del banco central y el desarme de la bola de nieve del EVAX en este sentido el gobierno se comprometió a reforzar el esquema de metas con una inflación a la zona de 19 para 2019 con una tolerancia de 4 puntos más de alguna manera hacia la zona de 21 23% y si ese nivel se supera viene la revisión trimestral y el gobierno tiene que solicitar permiso al borde del FMI para liberar un nuevo tramo del paquete con lo cual esto hay que seguirlo de cerca y a qué se compromete el banco central además de las metas a terminar con el financiamiento monetario del déficit fiscal a una flotación libre del tipo de cambio a dejar de comprarle dólares al tesoro que este era el principal factor de emisión monetaria y a desarmarle VAX que se va a originar tanto en una colocación de bonos en pesos del tesoro que se los entregaría al banco central como contrapartida de la cancelación de las letras intransferibles en dólares que hoy el banco central tiene en su balance como en el aumento en la demanda nominal de dinero esto implica que hacia adelante y lo vimos también en el tono del comunicado de política monetaria de hoy el banco central va a sostener un sesgo muy contractivo de la política monetaria lo que seguramente va a impactar sobre el nivel de actividad particularmente sobre el financiamiento de capital de trabajo de las empresas y fundamentalmente las pymes y va a asegurar tasas muy altas en pesos aunque a pesar de esta expectativa de tasas altas la flotación libre del peso que de nuevo hoy tuvimos un signo interrogante en ese sentido le puede llegar a agregar volatilidad a las operaciones de carry con lo cual me parece que un carry descubierto hacia adelante en este contexto y más allá de que las tasas se van a mantener altas puede resultar una alternativa compleja con lo cual lo que me parece muy interesante en este sentido es analizar cuáles son y estar muy atentos a cuáles son los bonos en pesos que va a emitir el tesoro para retirar estas letras intransferibles que difícilmente vayan a ser a tasa fija y probablemente incluyan algún esquema de indexación al ser y en ese punto me parece que tenemos que estar muy atentos muchísimas gracias Martín muy muy claro ahora vamos a hacer una pequeña tanda y enseguida volvemos con Smart Money una entrevista de lujo y continuamos analizando que se puede venir en los mercados bolsa acciones mercados subir bajar será timba averigualo en el inversor bolsero tiempo de publicidad en milenium 4777 9933 4777 9933 línea de anunciantes de FM milenium eurocomunicaciones 4777 9933 4777 9933 línea de anunciantes de FM milenium haces un llamado recibís muchos el auto más premiado de Europa nuevo Alfa Romeo Julieta 2018 con un motor turbo de 240 caballos caja automática de doble embrague selector de manejo lluvia o piso seco seguridad activa y pasiva nuevos tapizados de cuero milano y el máximo nivel de equipamiento Alfa Romeo Julieta el auto más premiado de Europa Senza Cuore Saremos solo Máquine Muchas veces la forma en que percibimos las situaciones influye en nuestro estado de ánimo y en nuestras emociones la terapia cognitiva es una terapia resolutiva breve y eficaz tratamientos para depresiones trastornos de pánico ansiedad difunciones y terapias de pareja Licenciada Claudia Pesaño Supervisor Internacional del Albert Ellis Institute dependiente de la Universidad de Nueva York Contacto 4775 0659 15 6 155 2471 Matrícula número 14064 San Martín de los Andes tus vacaciones este invierno a pocas horas de acá vuelos directos el viaje es solo el comienzo descubrí un paisaje simplemente hermoso donde disfrutar haciendo lo que más te gusta nos vemos en San Martín de los Andes naturalmente el paraíso el mejor día del padre disfrutalo en Rodicio Campo con las mejores actividades para la familia granja cabalgatas mountain bike arquería bosque aéreo y toda la calidad habitual de nuestra gastronomía te esperamos en rodicio campo punto com punto ar o en nuestras redes saca hoy mismo online tus tickets en varias cuotas no te lo pierdas guineauto concesionario oficial Hyundai Alicia Moro de Justo 1996 teléfono 431 54544 Grupo Bavarian trayectoria confianza seguridad www.grupobavarian.com fin de espacio publicitario Smart Money un espacio para analizar y pensar en instrumentos financieros para invertir mejor Smart Money por FM Millennium 34 minutos pasaron de las 9 de la noche 3 grados 6 de sensación térmica espero que estés adentro en tu casa que estés más abrigado que nosotros pero hoy te voy a comentar un gran activo en Smart Money que seguramente te va a dar muchas más alegrías que las que me dio a mí en el pasado porque hay que decirlo jugué mal jugué mal en 2014 hay que admitirlo y ahí se aprende hay que admitirlo bueno hay otro programa de radio de un amigo que pregunta cuál es tu peor trade entonces yo seguramente pondría esta acción pero bueno de acá en adelante para mí es mucho más positivo que la suerte que me tocó hoy vamos a presentar una acción defensiva para escapar del riesgo argentino y que también dicho sea de paso es una de las mejores inversiones del año hablamos de Tenaris la empresa del grupo Techint que se remonta a los años 50 es de capitales argentinos originalmente arrancó con la construcción por parte de Techint de las plantas dálmine en Campana hoy Siderca y de Tamsa en México en la ciudad de Veracruz actualmente esta empresa tiene sede en Luxemburgo y es líder global en la producción de tubos de acero sin costura y servicios para la industria del petróleo y gas y para aplicaciones industriales y automotrices especializadas sus productos principales son las tuberías de revestimiento y de producción tuberías de conducción tubos para centrales eléctricas tubería para la industria de procesamiento de hidrocarburos y además de otros insumos industriales para tener una idea de los números de Tenaris es un monstruo le da trabajo a más de 21.000 empleados en todo el mundo y tiene presencia en más de 30 países incluyendo Estados Unidos México Canadá Brasil Italia Rumania China Japón e Indonesia por supuesto también en Argentina a través de la fábrica de Siderca su principal centro de operaciones en Sudamérica de todas formas América del Norte es su principal mercado en 2017 representó el 48% de los ingresos de Tenaris y la tendencia ha sido en aumento esto se debe al fenomenal desarrollo de la producción petrolera en Estados Unidos principalmente gracias a Santi vas a saber mejor que nadie el shale oil vamos en 2008 Estados Unidos producía 5 millones de barriles diarios y hoy esa cifra se duplicó hasta los 10 millones de barriles diarios impresionante precisamente esta coyuntura del petróleo que hoy cotiza en torno a los 66 dólares y que está un 40% arriba en los últimos 12 meses y 10% en el año es lo que a Tenaris la ha favorecido notablemente como estaba el valor del petróleo en 2008 más o menos en 2008 si había llegado a 120 dólares el barril 120 ahí claro si si después con la crisis cayó después volvió a subir y ahí Estados Unidos se dio cuenta que no quería depender nunca más de las decisiones geopolíticas del Medio Oriente y se puso a producir al costo que fuera y así es como cambió hoy la arquitectura global del petróleo porque Estados Unidos es un player y Texas es uno de si fuera un estado independiente sería líder global en producción de petróleo así que bueno impresionante pero además de estas características que hablamos de liderazgo que tiene Tenaris y su exposición a la industria petrolera por estos días esta acción sobresale por una razón muy particular su negocio no tiene nada que ver con el riesgo argentino si a este factor le sumamos el hecho de que tiene un ADR es decir un American Depository Reset que cotiza en Nueva York también está listada en Italia y México Tenaris se constituye como un refugio de valor en tiempos de volatilidad de tipo de cambio como venimos hablando durante estas semanas la clave está en el arbitraje de la acción de Tenaris con su ADR que equivale a dos papeles argentinos veamos algunos datos para mostrar cómo Tenaris funcionó no solamente como refugio sino como una gran inversión en este año 2018 para ponerlos en contexto el MERVAL subió 5% en lo que va del año nada más ni nada menos pero la depreciación del tipo de cambio es 40% el dólar subió 40% en el año así que el MERVAL en dólares cayó un 25% pero miremos la reacción de Tenaris como las perspectivas del petróleo y la industria están bien el ADR en Estados Unidos subió un 15% en dólares que si le sumamos lo que subió el dólar acá nos da que Tenaris subió 60% en el año contra el MERVAL que subió 5% y contra la inflación que cuánto está acumulado 12% más o menos así que tomemos un poco de dimensión lo que permite mirar un poquito afuera de lo que es el mercado argentino y tomar como referencia un titán de la industria y sigamos con algunos datos contables de Tenaris que aportan valor los balances del año 2000 cuando lo agarré yo en realidad 2014-2015 no estaban tan bien pero ahora están mejorando de cara a lo que a lo que ha sido la recuperación del petróleo esto le ha permitido a Tenaris sanear esas pérdidas que había tenido por menor valuación de sus activos la ganancia de 2017 fue 536 millones de dólares frente a la de el año 2016 que había sido 59 millones y la pérdida de 2015 que había sido 74 millones ¿por qué hablo de números tan bajos para un gigante enorme como es Tenaris? porque tiene márgenes bastante reducidos en términos operativos Tenaris retiene solamente el 6% de lo que produce en términos evita está un poco mejor 18% si tomamos métricas que ya conocemos todos como el ROE y el ROA que es la rentabilidad sobre patrimonio y activos respectivamente estamos en torno al 3,4% y 2,8% respectivamente y si hablamos de la evaluación de Tenaris tenemos que hablar de múltiplos Enterprise Value EBITDA de 22 veces esto es si el EBITDA se mantuviera a largo plazo la empresa recompraría su valor de empresa en 22 años lo cual es un número bastante alto y si tomamos las evaluaciones de precio ganancia de los últimos 12 meses hablamos de 40 veces y si miramos hacia adelante está mucho mejor 20 veces otro punto sobresaliente de Tenaris es que tiene muy poca deuda la relación deuda sobre capital propio es de solamente 10% y el ratio de cobertura que tiene EBITDA sobre intereses es 22 veces esto quiere decir que con su propio resultado operativo puede pagar 22 veces al año sus intereses en ese mismo periodo así que es muy sólida por este lado en definitiva encontramos en Tenaris una acción defensiva ajena al riesgo argentino y que funciona muy bien como cobertura ante un aumento del tipo de cambio bien muy bien me gustó me gustó por más que a mí me hizo la verdad sufrir en 2014 hay que analizarla de ese lado y se nota cuando uno la sufrió el análisis tiene como esa cosa le tengo mucho respeto como el mar exactamente ya me vamos a tratar de cumplir con nuestros oyentes un poquito te parece si contestamos alguna de las preguntas me parece perfecto María Emilia pregunta quisiera saber si es conveniente un plazo fijo uvas muchas gracias bueno para algunos inversores o algunos ahorristas que no por ahí no tienen cuenta en una sociedad de bolsa o incluso en el propio banco no tienen cuenta comitente las tasas que están ofreciendo hoy los bancos parecen bastante atractivas de hecho hay bancos que ofrecen a 180 días 5% de tasas sobre uva con lo cual también hay plazos más chicos de 3 meses que es el plazo mínimo que autoriza el banco central para este tipo de depósitos y me parece que en el contexto actual con bonos atados al ser que están rindiendo entre 7 y 8% sobre uva sobre ser me parece que plazos fijos con estas tasas para los ahorristas pueden resultar bastante atractivos dado que se espera que en los próximos meses la inflación se mantenga bastante elevada un oyente de Formosa dice quisiera saber cómo calcular levacs de la última licitación a 38 días y si conviene renovar a más largo plazo también consultar si conviene bonar 2019 y 2020 o letes también saber cómo calcular soy comerciante de Formosa bueno son tres preguntas vamos con las dos primeras que son las que te puedo responder ahora no te conviene ver la última licitación de levac sino mirar directamente lo que está cotizando ahora la levac en el mercado secundario que está bastante en línea con ese valor está en torno a 40% anual en el tramo más corto que sería la próxima que vence ahora en junio o mirando ya julio también está en ese valor y si nos estiramos a noviembre que es el plazo más largo que estamos encontrando estamos en torno al 37-38% anual eso es lo que rinde una levac hoy la otra pregunta era vinculada a los bonos perfecto es tramo corto la curva eso es lete que significa bonos que vencen en menos de un año en dólares bonar 2019 y 2020 son bonos de corto plazo con la particularidad que el 2019 tiene lámina mínima 150.000 así que no es para inversores minoristas como nosotros para eso le recomiendo el bonar 2020 que es un bono interesante que rinde 5% anual y que se puede vender con relativa facilidad en el mercado bueno y la última pregunta la hace Soledad Ascurra y dice hola quisiera hacerles nuevamente una consulta tengo un dinero ahorrado y estaba viendo la posibilidad de comprar un autito en estos momentos es posible o es mejor guardarlo y ver qué pasa Santiago Gulat quiere tu respuesta bueno los autos particularmente estuvieron subiendo en el último tiempo con lo cual es difícil también saber el sendero obviamente va muy atado a lo que pasa con el tipo de cambio vive más así que está complicado ahora bien hay muchos financiamientos que están muy buenos a tasa cero con inflación alta se termina termina siendo un negocio ahora bien hay que hay que racionalizar que esto es un gasto y no es una inversión siempre que se compra un auto partimos a que lo sacás hiciste medio kilómetro y ya el valor del auto bajó y automáticamente después tenés que pagar patente y demás comentario ahí si hablamos de un trade financiero real si tenía guardados dólares y en este contexto acaba de ganar 40% en el año quizás es un buen momento para darse ese gustito y pasar al auto siempre y cuando lo considere como decís vos como un gasto de capital que tiene mantenimiento costó hundido o sea no va a ganar plata ganó precisamente guardando los dólares y sacándolos ahora a relucir en un contexto en el cual valen un 40% más que a principio de año hay que ver si se quedó con los dólares hay que ver que pasó ahí sí seguimos con el inversor bolsero y ya lo prometíamos y estamos en línea ahora con Sabrina Corujo jefa de research de portfolio personal Sabrina muchísimas gracias por atendernos Santiago Gula te saluda buenas noches buenas noches Santiago buenas noches a todos muchísimas gracias por atendernos Sabrina vamos a ser emergentes o no qué pregunta ¿no? así nomás así empezamos sí para romper el hielo digo claro mira la verdad es que yo pienso que a ver yo digo yo tengo mi posición yo creo que estamos más que no que sí igualmente la verdad es que está bastante discutida digamos la probabilidad digamos si uno ve a ver objetivamente cuáles son los requisitos que Argentina tiene que cumplir para ser un país emergente digamos hizo puntualmente los deberes la verdad es que los hizo digamos a diferencia del año pasado hoy Argentina avanzó en muchas de las cosas que son necesarias es decir que son condiciones necesarias para ser emergente ahora sí hay otra cuestión más allá de lo que de las medidas de las de las acciones o de las diferentes digamos cosas que tenían que pasar digamos por ejemplo digamos no imponer un nuevo control de capitales que no pasó en la crisis digamos hay otra visión que tiene que ver no es tan objetiva sino que tiene que ver mucho más subjetiva que tiene que ver con la expectativa ¿no? de los inversores puntualmente de si y una expectativa también política de si esto va a poner digamos si no se va a volver para atrás o no se va a volver algún tipo de estas medidas claro y la verdad que esa es la parte justamente que hoy está discutida y es algo que hoy también si se quiere se ve en la volatilidad que están teniendo los precios en el mercado ¿no? en ese sentido yo soy bastante cauta puntualmente te digo y lo hemos hablado muchísimo en la oficina con la gente de la mesa con los comerciales con otros analistas la visión está bastante discutida yo soy muy cauta respecto a esta posición lo que sí coincido es que con la visión de que a ver en cuanto a precios los precios o las cotizaciones tienen más metido un no que un sí ¿a qué voy con esto? bien que el piso digamos ante la posibilidad de que finalmente no seamos emergentes está mucho más cerca que el techo de si lo somos bien perfecto perfecto digamos en este sentido bueno yo no compraría hoy apostando a eso pero digamos es importante tenerlo en claro digo bueno si uno confía que verdaderamente Argentina más allá de esto va a poder retomar la senda de crecimiento sostenida y un marco institucional mucho más estable digamos todo lo que veníamos hablando hace tres meses digamos antes que pase esta crisis la verdad que estos son precios de compra ahora si hay dudas con respecto a eso sí yo esperaría un poco en tomar posiciones ¿no? perfecto pero digo hay que tener en claro eso si vos me decís bueno no te puedo hablar de magnitudes porque con la volatilidad que está teniendo estos días en el mercado es complejo pero claramente para mí si los precios tienen más metidos un no que un sí en ese caso si finalmente el 21 nos despertamos bueno nos despertamos no porque es a la tarde del 20 a la tarde claro si el 20 de 20 a la tarde finalmente somos emergentes más que probablemente el 21 tengamos un buen día ¿no? digamos y los precios vayan para arriba pero bueno digamos en estos días y en este mercado que se está viviendo hoy prefiero ser un poco más cauta e ir día a día ¿no? muy bien Sabrina buenas noches Nery Persikini te saluda buenas noches mira vinculado a lo que estabas comentando la verdad comparto bastante tu opinión vinculado a las evaluaciones pero también quería llevarte por el lado del acuerdo del Fondo Monetario Internacional ¿no? que me parece a mí como jugador del mercado terminó sorprendiendo y superando las expectativas ¿no? pero sin embargo el mercado de acciones lo vemos lateralizando todavía y el de bonos no se recupera bastante castigado ¿cómo explicarías esta dicotomía que estamos viendo? mirá yo creo y a ver y eso también voy a insistir porque en estos días uno habla mucho lee mucho hace mucho análisis a ver yo creo que es verdad que vos decís el monto del acuerdo fue importante fue un acuerdo que superó las expectativas creo que si el miedo o el temor o la desconfianza era a no tener los dólares para pagar la deuda por llamarlo de alguna manera bien llana digamos más allá de que podemos entrar en términos mucho más técnicos la verdad que esto te lo tiene que haber despejado es un monto importante las necesidades de financiamiento de este año están cumplidas en más del 80% después podemos hablar de costos ese es otro tema pero digo si el miedo era que no me va a pagar el gobierno lo que me debe la realidad que en este sentido se tiene que haber despejado y el año que viene también parecería bastante manejable en este sentido lo cual creo que en este escenario en donde la verdad que a nivel fundamentales no veo tanta razón para hoy tener una TIR en los bonos largos de 8.7 casi 9 estamos cerca de los máximos de la semana pasada de TIR de rendimientos y hay provincias en torno al 11% que están rindiendo también ¿cómo? que hay provincias que están rindiendo en torno al 11% por eso y te repregunto esto que vos me decías ¿por qué no vimos siendo un poquito más específicos una compresión en el tramo más corto que es donde por lo general uno mira los problemas de liquidez de la economía? sí yo creo que ahí hay un tema de expectativa política digamos lo que puedo llegar a ver hoy digamos que tiene que ver con que el mercado se está asustando incluso como vos decís también en los cortos que deberían ser los que mejor reaccionen en este escenario si uno tiene miedo a los cortos a ver digamos si uno mira la parte corta media de la curva ha sufrido también en estos días pero no tanto como la parte larga hoy la parte larga volvió a perder 2 y pico por ciento ayer había perdido otro 2% digamos creo que tiene que ver con un mercado que a ver en cuanto a la estrategia de las autoridades monetarias y mismo el gobierno parecen existir algunas dudas y esta falta de no sé de una estrategia bien determinada bien marcada está llevando a a que estas dudas se mantengan digamos se mantengan y no hayan sido eliminadas con el acuerdo a la vez que como he dicho también tiene que ver con que hay un tema de juego político que o de ruido político que el mercado está mirando también con cierto recelo por decirlo de alguna manera ¿no? porque insisto a ver no sé si coinciden pero a nivel fundamental digamos yo no veo grandes problemas o al menos problemas muy diferentes a los que teníamos hace 4 o 5 meses atrás ¿no? Claro Sabrina ¿cómo estás? Martín Botieta te saluda ¿cómo andas Martín? todo bien quería retomar el guante un poco de lo que mencionabas de esta falta de estrategia sobre digamos hacia qué equilibrio quiere ir el gobierno que el mercado está percibiendo estas dudas y quería preguntarte puntualmente por renta fija en un contexto donde podemos esperar tasas de interés en pesos bastante altas por los próximos meses también podemos esperar una inflación bastante alta en los próximos meses y tenemos la incertidumbre sobre el dólar ¿no? en un contexto donde el Banco Central más allá de lo que hizo hoy dijo que iba a mantener un esquema de flotación cambiaria ¿no? flotación libre digamos él había dicho en ese momento bien claro que si había movimientos que eran disruptivos al mercado ellos iban a intervenir hay que ver si esto lo llama un movimiento disruptivo hoy y no fue ayer digamos a lo que voy es que no está en clara digamos cómo finalmente va a moverse ¿no? totalmente y en este contexto lo bueno básicamente lo que quería preguntarte es a un inversor de riesgo moderado ¿no? en términos de una cartera de bonos con exposición a dólar a CER y a tasa de interés en pesos vos ¿qué ponderaciones recomendarías para los próximos meses? un inversor muy conservador hoy yo voy a un 100% de la cartera en dólares a un inversor moderado voy a un 25% en pesos un 25% 30% según el perfil del inversor que creo que se diría que hoy es clave trabajar con cada uno de los inversores por una cuestión que resulta en este escenario de volatilidad pienso que es más importante entender y que el inversor entienda que se está exponiendo más allá de si es un bono no sé si vas a la O20 o a la O19 ¿me explico? digo en el sentido de instrumentos es importante obviamente elegir los instrumentos pero entender y que el inversor entienda la volatilidad y el riesgo que está asumiendo en una posición de este tipo en este escenario en este sentido como decía si era moderado voy a un 75 en dólares 25 30% en pesos tengo algo de elevar en un escenario en que como vos decís para mí las tasas van a seguir siendo altas y el dólar es difícil hablarlo hoy ¿no? pero bueno después de estos días pero digamos el dólar en un escenario que tendría que ir pari-paso con la inflación en los próximos meses ¿no? creo que para quien quiera diversificar también hay buenos instrumentos sobre todo para los perfiles moderados digamos en los bonos indexados por SER que son los que me gustan también con la tasa con la tasa de la NEVAC ahí hay que ver un poco el tema de la liquidez de algunos títulos en particular ¿no? pero estos bonos se están rendiendo entre 5 o 6 en términos reales 5 o 6 de rendimiento lo cual considero que son buenas tasas también ¿no? ¿entrarías a licitación de letes un minorista? entraría un conservador si entraría a una licitación de letes que debería estar arriba de una tasa arriba del 4% ¿no? si te lo pregunto porque es ahora justamente para el que se despierta mañana entre hoy y mañana digo que cómodamente debería estar si en 4% o arriba ¿no? Sabrina ha sido un gusto hablar contigo muchísimas gracias por atendernos y te volveremos a molestar en algún otro momento no muchísimas gracias a ustedes y buenas noches para todos tenemos que ir cerrando el programa Yami contestamos preguntas bien hoy cumplimos hoy cumplimos por suerte nos reencontramos el sábado el sábado a las 14 el inversor por Canal Metro tenemos 3 invitados en realidad esta vez 3 invitados 3 invitados Ana Cohen presidente de Cohen y Aliados Financieros y Federico Carrera y Mauro Lestrange de High Flow Consulting muy bien entonces a ver el programa y nosotros nos reencontramos en el inversor bolsero el martes que viene gracias Nery gracias Martín gran programa te extrañaremos unos días más y unos días pero bueno nos vamos a estar acompañando muy bien muy bien vienen invitados también prometemos invitados con Nery acá también así que nos reencontramos el martes que viene tratamos de dar la mejor data como siempre y traeremos el mejor de los análisis gracias Iván por estar del otro lado se quedan con Mariano Yese y un gran gran programa este espacio es auspiciado por Nicolazza siempre con la magia de la abuela pizzas a domicilio encontrarnos en avenida Ramón Falcón 2287 contactanos 4633 4111 y 4633 4555 Nicolazza siempre con la magia de la abuela ¿conocés los planes de salud de andar? la obra social de los viajantes vendedores planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicita un asesor comercial al 0810 345 0184 superintendencia de servicios de salud 0800 222 725 83 www.ssalud.gov.ar rnos 122104 rnmp 1252 www.ssalud.gov.ar